He estado de Zacatecas Como te recuerdo por donde yo voy Y ahí le vamos Good morning Good afternoon Good evening Good night You guys Hoy es un día Un día crazy Hoy amanecemos en un hotel Ay wey, honey Eso no se dice No, pues si, es que anoche salimos Y estaba medio lejos La fiesta nonona Para el día de hoy vamos a ir a una quinceñera Pero no una quinceñera normal Es una quinceñera en Pico Rivera Sports Arena Eso es otro pedo Yo no pensé que se podía hacer eso Ya sé Y anoche también fuimos a una fiesta pasada de lanza Del compa Louis ¿Grabamos o no grabamos verdad? Creo que muy poco ¿Como unas historias? Si, creo que aquí vamos a dejar unos videos Unos videos bien rapito So como pueden ver anoche fue un día crazy Pues no sé qué tanto ¿verdad? Pero bueno, no les voy a mentir you guys Hoy estaba teniendo como un día Sad Un día sad Sad Como estaba bien estresada Se dice stressful Stressful Ya Estaba súper extra estresada Y tuve como un momento como de pánico Y estaba chie y chie y chie y chie Y Jorge dijo like se asustó Y como ¿qué traes? Porque literalmente estamos teniendo una conversación como normal Estábamos platicando pues de la verdad Gracias a Dios y gracias a todos ustedes Tenemos muchísimo trabajo Muchísimos proyectos en los que estamos trabajando Muchas cosas nuevas que ni les hemos dicho Pero pues obviamente primero hay que trabajarlas Y pues sí en realidad son muchas cosas Y estábamos hablando de eso Y de pronto mi mujer se rompió O sea empezó a llorar Como una manguera que se rompió Así empezó Y yo me asusté Dije ¿qué está pasando? Y es que sí en la verdad Como dice mi compa Fidel de marca registrada Si fuera fácil todo el día No es fácil Si fuera fácil Es esa canción Si fuera fácil Es un chingo de trabajo Y si se estresa uno Pues muchos estreses Desveladas No, no, no te voy a decir que nos levantamos temprano Porque no Pues llegan a veces momentos en los que uno dice No, a la chingada Voy a ganar Uno de esos momentos Hace ratito Sí Y también la boda Que estábamos batallando Como les mencionamos en el último video Con la misa Que cambiamos la fecha Que sí cancelamos La mera verdad Es como mucho Y luego escuché que llegó mi hermana Vino a visitar Y yo me vine al cuarto Porque me van a ver chingando Vino con los niños Y Jorge contestó la puerta Y entra mi hermana Y literalmente tengo los ojos llorosos Y con maquillaje como negro ¿Qué le diste? Y ella como Pues yo no quería que pensara Que como nos estábamos peleando No, no, no pensamos O algo Y no, ni pude sacar una pinche palabra Cuando dije Es que estoy estresada Literalmente Mis ojos se están poniendo Y como que dijo Está así Y yo sí Y mi cuarto La mera verdad No tengo bien desorganizado Y no es porque Me gusta así Porque la mera verdad Cuando lo tengo así Pero tengo ropa limpia Acá, allá Y digo Ya no tengo espacio Para mis cosas Y Jorge siempre me dice Un día vas a tener Un closet De este tamaño Le prometí el closet Igual del grande Que el cuarto Es que la verdad Estamos bien agradecidos Yo estoy bien agradecido Pero pues sí La verdad Pues sí Ocupamos espacio O sea Una pinche mosca Que me está Yo no sé Pues hay que batallarle poquitos Está cabrón Pues podemos ir a rentar Una casa grande Pero yo digo No, no estoy lista Para eso Yo quiero Queremos pues invertir Y hacer otras cosas No quiero nomás Ir a rentar una casa Nomás Porque pues Yo sé que Estamos bien aquí Y andamos a gusto Nomás que tengo que Pues sacar lo que ya no uso Y nomás organizarme ¿Me entiendes? Como hasta Jorge me dijo ¿Por qué no en vez de Yo no sé si ya les ha platicado Pero Jorge dijo En vez de agarrar un warehouse Que cuesta como Yo pienso que Tres mil dólares Cuatro mil dólares Por ahí Digo ¿Por qué no rentamos Una casa grande Y podemos convertir Un cuarto a una oficina? Dije Porque es lo mismo Dije El chiste es Ir a trabajar Salir de la casa Para como enfocarte En el trabajo En un espacio Dije Y para rentar una casa Yo no sé Como yo no me sentiría A gusto En hacer eso No y aparte de hecho Pues como esperamos A lo mejor tener clientes Proveedores Todo ese rollo Y pues no es No es cómodo Que lleguen todos a tu casa Es mejor tener un warehouse Y aparte Hace ratito En la plática que tuvimos Pues que queremos Obviamente Diferenciar Dividir el trabajo Con la casa No No Yo siento que ya teniendo Como una oficina Ya teniendo algo Más definido Desde que estoy en la oficina Estoy trabajando Honey wow Te están creciendo tus músculos Wow Lo tenía ahí Y me cansé Por eso le dije De Ay honey Me chiveaste Me desconcentraste De ¿Qué estábamos diciendo? Pero bueno Prácticamente Es Whatever Tuve un momento débil Mi hermana se quedó como Y lo le expliqué poquito Y dije Mira es que tengo todo Se ha organizado Y quiere ir a una fiesta Yo no quiero ir a una fiesta No es que no quiero ir Es que me sentía como En un momento Como bien débil Pero dije Una quinceañera Más chido Una quinceañera En pico Donde me puedo poner Un vestido Y botas No me tengo que poner tacones Qué chingados Más chido ¿Verdad? Anyway So Tuve mi momento Y pasó Y me siento mejor Y ya You guys Vamos a ir Hicimos planes también Eso es importante Que ya hicimos planes Para organizarnos Y todo Pero ahorita Por lo pronto Vamos a ir a esa quinceañera Decidimos que Todo bien Y es tarde Como siempre Es tarde Sí Me voy a maquillar Vamos a ir un ratito Nomás a acompañarlos A ver a los friends Y nos vamos a regresar Temprano ¿Verdad, Janine? Te estoy Bien temprano Viendo en los ojos Te estoy viendo la oreja Perfecto So Si quieren alistarse Conmigo Lo voy a hacer Modo súper rápido Pero pues hay que dormir Vamos a dormir Ok, let's go You always find a small excuse To leave What's your excuse To make me cry My love was lost When you came and took it all Ya llegamos Uy, si tengo labial O me pongo más No, si tienes Pero si te pongo más Me voy a poner bien rápido Dale Déjenme les platico gente Que no sabía yo Pero tenemos un evento Acá aparte Que lo de la avenida 26 Hay mucho movimiento Aquí venden comida De todo No sé cómo está ese rollo Pero hay mucho Mira este vato Anda muy curro Tú no andas curro Anda oscurrísimo Lo que le sigue Es otro pedo ¿Cómo chingales? ¿Por qué no me dijiste Que iba a traer saco? Para yo traer también Nomás humillando a la gente ¿Cómo que no sabías? ¿Tú te ganas azul o no? Es azul ¿Papá? Perro de abelándate Sí Bueno gente Ahorita le seguimos Este no es el Pico Rivera Que conocemos Este es otro rollo Literalmente Está para la quinceañera Y de verdad Nosotros batallando Por salón Y todo Aquí está ¿Pasa se puede, no? Pero no Está chingado Acabamos de descubrir Algo nuevo Que no habíamos visto nosotros Está bonita Son unas alas Que dice Welcome Tupicolandia Esta chingona Yo no vi en Instagram Pero dije Pues ¿En dónde estará esa? Ya sé Esto es lo que venimos siguiendo Gente Estas alitas Están chingonas, ¿no? Sí ¿Quieres una j ahí o qué? Ahora pues Vamos a ver Encontramos la comprencia ¡Sí! ¿Dónde se cae? Vinimos a bailar Ya con este pedo también ¡No! 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 ¡No te mentiras! ¡No sé qué! ¡Oh! Pero ahorita les damos el pastel Ok Ya está, ya dijo Dame tres, ¿no? Pero uno en cada plato Téjense la más gente Lo que nos ganamos Lo que nos ganamos Nomás uno, ¿verdad? Nomás uno Para la dieta Ya Téjense la más gente me parece ¿cómo ves el movimiento? el mio onzazo, yo no me esperaba el robot no, no hay mucho movimiento y la neta pensamos a pesar de que es un pico ribera muy diferente al que conocemos está muy chingón el ambiente me gusta ando a gusto, la mera verdad y mis sacones están cómodos pero todos andan en botas voy a ponerme mis botas a ver, a ver ¿qué te cuesta? en esta TV y desde entonces el amor te entregué ¡Vámonos Diego! ¡Y arriba la quintañera! ¡Vámonos Diego! 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 ¡źniej Television! ¡Bueno J diplomas! Ya llegamos gente. ¡Si hay red y está sola! Ahorita estos pobres individuos van a perder ahorita las cocas. Ya se armó. La neta, yo me la pasé chingosísimo porque ya tenía años sin jugar眾ibor. Venimos a cenar, digo, a comprar movida para hacer la cena. Y mi Johnny se la va a rifar con la cena. Y pues ya, es todo.